Al hilo del tiempo por Ernesto de la Peña Acompáñelo en su éxodo interminable por los grandes momentos de la cultura universal. No se exige más rigor que el de los lazos en las diversas manifestaciones del espíritu, ni otra guía que la imaginación. Al hilo del tiempo Muy buenas noches amigos, bienvenidos a otro programa de Al hilo del tiempo. En la ocasión anterior me ocupé de uno de tantos aspectos generales del romanticismo que se llama también en términos generales, la belle dame sans merci, o sea, la hermosa sin piedad, la bella sin piedad, y alude por supuesto a la no correspondencia amorosa, que es probablemente una de las peores catástrofes emocionales que le puedan suceder al ser humano. El amar a una mujer y no ser amado por ella, o en todo caso ser todavía peor, explotado, porque uno ama y aquella mujer se aprovecha para sacar jugo, para sacar ventajas de ese amor. Todo esto desde luego se ha visto en la palestra humana a lo largo de los siglos y de los milenios, pero en la faceta especial del romanticismo nos tuvimos que remontar por razones, llamémosla etiológicas, hasta el siglo XII de Provenza, en que se crea esa figura tan hermosa, tan límpida y tan fecunda, del caballero rendido ante la dama, que no espera correspondencia. Esto también, desde un punto de vista psicológico, supongo, yo no soy psicólogo, pero debe tener una faceta no muy favorable al hombre, porque si voluntariamente, por un ideal, literalmente, por un ideal, renuncia a las relaciones sexuales, desde un punto de vista general, y creo que en esto estaremos de acuerdo, si no todos, cuando menos la mayoría, desde un punto de vista general de lo que se puede entender por amor, se está renunciando a una parte fundamental. Sin embargo, esta es la actitud del amor romántico. Muchas veces se ha identificado el amor platónico con el romántico, en el sentido que se da amor platónico de ser simplemente espiritual y no exigir una correspondencia o una compensación corporal o sexual. En la época antigua, es decir, entre griegos y romanos, a pesar de que hubo momentos y figuras especiales de las letras y de la vida cotidiana, en donde floreció este tipo de amor, pues por regla general no se entendía como tal el amor, es decir, era aquella correspondencia afectiva completa. El Estado romano, por ejemplo, funda su vigencia, su importancia, su duración en la familia, y la familia entendida como un núcleo humano presidido sobre todo por el amor, que es el que hace que la pareja se una y tenga hijos y los proteja precisamente como fruto del amor. Pero si analizamos un poquillo más de cerca la situación cotidiana en Grecia y Roma, nos daremos cuenta de algo que en la actualidad está teniendo gran resonancia y que ha suscitado muchas polémicas, muchos disgustos, y finalmente la aprobación de leyes nuevas, que es el amor homosexual. En algún otro pasaje de mis actividades en el IMER, en el Instituto Mexicano de la Radio, en otro programa, hablé de zafo y di lectura a algunos de sus bellos poemas, y bien sabemos que se identifica el amor záfico, el amor lesbiano, pues con la homosexualidad femenina. En la Grecia Antigua era muy común que los hombres tuvieran relaciones indistintamente con mujeres y con hombres. Se ha hablado muy sospechosamente del amor especial que tuvo Sócrates por Alcibiades, y se presupone, creo que con sobrada razón, que hubo ahí un trasfondo de carácter homosexual. Pero no se tomaba a mal. Hay muchas culturas en donde la homosexualidad es una especie de accidente, porque es nada más lo adjetivo, no lo sustantivo de una persona. En otros ámbitos culturales, por ejemplo, en el Japón clásico, en el Japón produce esa obra maestra de la novelística mundial, que es el Genji Monogatari, nos encontramos al protagonista, al príncipe Genji, que también tiene amores con uno de sus servidores, independientemente de que tenga sus grandes amores con la princesa Aoi. Y la literatura está salpimentada por estas cosas. Creo que en general la censura a esto que yo en lo personal debo decir que encuentro justa, es decir, creo que las relaciones heterosexuales son las convenientes, pero bien tengo que admitir, incluso a mi pesar, para que digo que no, que también es muy lícito que la tengan los homosexuales a su manera. Pero analizando desde un punto de vista que no viene a cuento cuál es mi opinión o mi sentimiento al respecto, hay que ver las cosas como han sido históricamente y tratar de juzgarlas con justicia. En el romanticismo se oculta, en caso de que se dé, el amor homosexual. Tal vez haya ejemplos en que no sea así, pero o no los conozco o no los recuerdo. Pero volviendo a los orígenes de todo, es decir, a las culturas clásicas, y al decir esto no solo incluyo a la griega y la latina, sino también a la hebrea, vamos a encontrar, como en tantos otros terrenos de la cultura, una contradicción abierta entre el grupo clásico, es decir, el grupo greco-latino y el judaico. ¿Por qué? Porque el pecado capital, el más nefando de los pecados en la Biblia, es precisamente la homosexualidad. El capítulo tan ilustrativo de la condenación de Sodoma y Gomorra se suscita, ¿por qué? Porque los habitantes de Sodoma, de ahí que todavía se sigue diciendo sodomita al homosexual masculino, practicaban abiertamente la homosexualidad. Y Lot, que era un hombre justo, con lo cual también en la Biblia se indica un individuo que no participaba de estos gustos, recibe aviso divino de que van a bajar unos ángeles a castigar a los habitantes de Sodoma y Gomorra, las dos famosas ciudades condenadas, las ciudades de la llanura. Y efectivamente bajan dos ángeles con figura humana y en Sodoma es tal la aberración o la apetencia de unos hombres por otros hombres, es decir, del género masculino por el mismo género, que los de ahí quieren violar a los propios ángeles y los tiene que salvar guariciéndolos en su casa, Lot. Ahí tenemos muchas cosas interesantes en este pasaje de la Biblia, porque sabemos cuál es el castigo que se depara a los homosexuales en la Biblia, que es la condenación y la quema de las ciudades. Son ciudades, las dos, Sodoma y Gomorra, que desaparecen del mapa quemadas por fuego celeste. No es lo mismo en la cultura griega. En la cultura griega incluso, sin forzar los textos, se puede leer entre líneas que el héroe por antonomasia de los griegos, que es Aquiles, tenía amores homosexuales con su fiel patroclo. Esto se ha dicho, no lo digo yo nada más porque sí, sino se ha supuesto y lo han supuesto los grandes helenistas y todo. Y en los diálogos de Platón también se encuentran muchas veces alusiones y pasajes en donde se habla esto. Si estoy en esta aparente digresión, que no es tal, es para dar a mi juicio la explicación correcta de esto. Cuando viene en la historia la fusión tan difícil de lograr entre el dogma de los judíos y la racionalidad, el racionalismo de las culturas clásicas, y se produce el cristianismo, movimiento particularmente complejo en el sentido espiritual y desde luego en el sentido de la práctica cotidiana, se tiene que lograr una manera de coincidir, de conciliar, mejor dicho, los puntos de vista de las dos culturas, que en muchos sentidos son antagónicas, no sólo son de diversa opinión, sino antagónicas. Este es uno de ellos. Pero se instituye finalmente la iglesia cristiana, hay la gran figura carismática por la definición de Jesús, se hace una serie de lucubraciones teológicas y una hermosísima y larga e inteligentísima y genial tarea teológica, y finalmente se entroniza a Jesús como segunda persona de la Trinidad, es decir, de esta entidad tan extraña, tan milagrosa, tan incomprensible, que es la Trinidad, el misterio supremo de los cristianos. Es decir, el Mesías, el Mesías rompe de nuestros sentidos la cotidianidad hebraica. Uno de ellos, fundamental para los judíos, es que permanece soltero. Para los judíos y en general para los pueblos semíticos, la bendición suprema que el ser humano puede recibir de Dios es tener prole, tener descendencia, y Jesús no la tiene. Dejemos a un lado todas estas especulaciones, a mi juicio interesantes, pero sin fundamento serio, del priorato de Sion, y que Jesús tuvo hijos con María Magdalena, y que se ve entre otras partes, mejor dicho, entre otras personas, en el buen rey Dagoberto de Francia, y en Víctor Hugo y en Jean Cocteau, y estas cosas, que a fin de cuentas, nutrieron una novela divertida y una película más o menos buena, que fueron el Código de Avincia y de Adam Brown. Pero ahí debe quedarse la cosa, a mi juicio. El hecho es que el cristianismo aparece ya como una fusión, pero mala venida. Una fusión de elementos muy disímbolos que va a tardarse mucho tiempo, concretamente entre tres y cuatro siglos, para lograr limar las asperezas y lograr la congruencia entre el pensamiento mitopoyético mágico de los hebreos y el racionalismo greco-latino. Nace esta religión poderosísima, hasta la fecha es la más difundida en el globo terráqueo, y empiezan a instituirse normas morales, como es natural. Una religión tiene que regir antes que nada, o sobre todo, lo moral, y una de las prohibiciones, pues es precisamente la homosexualidad. No sólo esto, sino que al instituirse el cristianismo, se empieza a pensar, en cierto sector del mismo, que para que el ministro, el encargado, el representante de Dios en la tierra, tenga mayor holgura, mayor tiempo, mejor disposición de ánimo, para atender a su feligresía, debe permanecer soltero. No en todos, bien sabemos que las iglesias reformadas, los pastores, y las iglesias ortodoxas, a decir, ortodoxas digo la griega y la rusa, o las eslavas en general, pues los popes se casan, y tienen familias, son seres normales en ese sentido. Entonces, este celibato, obligado, pues ya sabemos lugar a que ha dado, ya abiertamente, en el último, bueno, en los últimos 50 años, todos los escándalos de homosexualidad y corrupción, y todas estas cosas. Pero en fin, esto es harina de otro costal. Por lo que respecta al romanticismo, la religión judaica, mejor dicho, el judeocristianismo, va a presidir su moral. No sólo va a presidir su moral, sino que le va a dar los puntos de apoyo, la cultura que quiere evocar, en una especie de nuevo renacimiento. El renacimiento clásico, el que empieza en el siglo XV, aunque se puede remontar un poquito antes, esta inquietud por lo griego, y por lo romano, trata de restaurar y restaura, de hecho, no sólo las lenguas clásicas griego y latín, sino paralelamente, el amor a la cultura greco-latina, la estatuaria, los grandes manuscritos, el pensamiento, las matemáticas, bueno, todo lo que significa este mundo alucinantemente inteligente de los griegos. En el caso del romanticismo, yo me atrevería a hablar de un renacimiento de lo cristiano. Lo cristiano visto desde una lente muy especial, porque cristianismo ha habido siempre en Occidente a partir del momento de la aparición de Cristo en la Tierra. Pero, la lente a través de la cual el cristianismo, mejor dicho, el romanticismo, ve el cristianismo, es aquella en donde preside más que nada la nostalgia. La nostalgia de algo que a pesar de que está ahí en las costumbres, en los dogmas, en la cotidianidad religiosa y todo, se ha perdido. Y que hay que volver a las fuentes mismas de aquello. Esto lo encontramos en muchos escritores románticos. Pero, paralelamente, es muy complejo el movimiento romántico, es uno de los grandes troncos de producción artística y cultural de la Tierra, independientemente de estos aspectos que he estado tratando de analizar, nos encontramos con algo que no es propiamente ni pagano ni cristiano, sino, diría yo, humano en general, que viene a ser otro de los temas importantes del romanticismo, menos quizá, cuando menos cuatitativamente hablando, que la bella sin piedad y es el del doble, el doppelgänger, el que camina junto a uno, el sociás. ¿Por qué? En el romanticismo se busca la correspondencia anímica, que tiene un tinte erótico y amatorio muy importantes, muy marcados. En el momento en que se forma una pareja romántica cabal de las que busca el romanticismo deliberadamente, no se está hablando simplemente de que hayan embonado en sus caracteres fulano y sultana, sino, se dice paralelamente, como si se hubieran encontrado dos mitades que habían perdido a la otra y finalmente llegan a un acuerdo, como si volviéramos a Platón. Y los grandes amores del romanticismo tienen esta faceta. Precisamente por ello surge el mal del siglo, el mal del siglo, es decir, el suicidio por no poseer a la mujer amada. Esto se da en Goethe y él se cura en salud, pero esto sigue y es uno de los movimientos más patéticos del romanticismo, el suicidio por amor. Viene a ser una forma de decir he perdido a mi pareja espiritual, pero ya en el terreno literal de la palabra doble o socias o doppelganger o la que ustedes quieran emplear, encontramos que también ahí se está haciendo alusión velada, unas veces tácita, otras veces no, a esta dualidad original del ser humano que se ha perdido. Uno va a encontrar siempre a alguien en quien cree encontrar su otro yo. Hay, por ejemplo, un hermosísimo lead de Schubert que se llama de esta manera precisamente Der doppelganger, o sea, el doble, el que camina junto con uno y hay un cuento maravilloso de Edgar Allan Poe, William Wilson, en donde se trata el tema del doble y aunque es muy difícil poner a Poe como un miembro del romanticismo, tampoco es descabellado hacerlo. Él se adelanta un poco a esto, instaura otras cosas, pero no deja de tener resabios románticos. Pero vamos a una pausa. Queremos conocer su opinión y comentarios. Escríbanos al correo electrónico al hilo del tiempo arroba y mer punto com punto mx entonces el doble es una figura simbólica muy muy importante. En el lead de Schubert se ve a un individuo que está frente a una casa en donde vivió su amada y hace una invocación de ella melancólico la ha perdido adolorido etcétera pero también habla del doble y dice o sea tú doble tú pálido compañero tú muy pálido compañero ¿por qué me estás remerando con tu actitud? Entonces este desdoblamiento psicológico se da en el romanzismo desde luego no es privativo de él pero es sumamente importante estos temas estas facetas románticas son uno de los ingredientes que analizaremos más adelante en su digamos plasmación en distintos autores pero desde luego la temática de un movimiento espiritual particularmente literario tiene una importancia capital por la sencilla razón de que identifica en cierto sentido y hasta cierto grado a estos movimientos artísticos y espirituales sería muy difícil no imposible imaginarse un poema épico romántico es más cuando intenta una cosa similar Lord Byron que es el Don Juan pues lo hace una cosa chusca es una especie de epopeya cómica y en opinión de los más enterados pues es de las grandes fallas de este gran poeta y en cambio hay figuras que sabe aprovechar maravillosamente bien el romanticismo entre otras toda la parte oscura del alma toda la parte mágica del ser humano que encuentra ahí un campo muy vasto donde sembrar y hacer fructificar este pensamiento en el romanticismo alemán que todavía no he tocado que está precedido por un movimiento llamado Sturmbrang o sea tempestad e ímpetu vamos a encontrar a mi juicio los pensamientos más profundos y la penetración más grande del espíritu humano en su propia substancia escolar me expresé muy confusamente quiero decir que en el romanticismo alemán hay un análisis de los románticos acerca de sí mismos como miembros de un movimiento pero este movimiento significado en una interpretación de la vida del cosmos de las relaciones del hombre con la naturaleza ya en algún momento de estas pláticas hablé yo del Werschmerz es decir del dolor universal del dolor cósmico que siente el hombre romántico ante la naturaleza misma y ante todas sus pasiones ¿por qué? porque en el fondo hay una muy importante mezcla de panteísmo en el romanticismo el panteísmo tiene desde luego muchas acepciones muchas escuelas pero de una manera general es válido decir las propias raíces así lo indican pan en griego significa todo y zeos es Dios entonces es la doctrina de que todo es Dios y efectivamente en diversas gradaciones que ha tenido este movimiento se puede pensar que la substancia misma de todo el cosmos forma parte de la substancia divina esta es una forma en otra se puede suponer que Dios crea todo pero al crear todo participa lo creado de la substancia divina finalmente en una fascinante teoría judía la de Isaac Luria llamado Ari el león encontramos algo alucinante a mi juicio está Dios gozándose a sí mismo no existe el universo pero de pronto como que siente necesidad de crear algo entonces se encoge la substancia divina eso se llama en hebreo el tzimtzum el encogimiento de Dios y en el hueco que deja la substancia divina al encogerse nace el universo por consiguiente está íntimamente imbricado el universo con la substancia divina y depende de ella estas son algunas de las formas que pueden tomarse por panteísmo amén de que hay otra tendencia muy parecida paralela que es el panenteísmo que quiere decir que en toda cosa se manifiesta la presencia divina lo cual no significa desde luego de ninguna manera que esa cosa participe de la esencia y de la substancia divina simplemente que cualquier objeto cualquier cosa cualquier substancia puede recibir la presencia divina agradezco mucho la atención prestada a este programa espero contar con ella la próxima ocasión que entre tanto gocen de todos los privilegios de la vida muy buenas noches y muchísimas gracias participaron en la realización de este programa Roberto Portillo Juan José Ortega Carmen Bach y Marcela Montiel Al hilo del tiempo un programa de Ernesto de la Peña escúchelo el próximo jueves a las 20.30 horas aquí en Opus de la Peña